Oración de la noche con el Padre Francisco Perdomo Antes de irte a descansar, no olvides encomendar tu vida en manos de Dios, pues la oración es la llave divina que abre todas las puertas En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hagamos un himno para nuestro Dios Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce. ¿Entre qué manos dime, duerme la noche, la música en la brisa, mi amor, en dónde? La infancia de mis ojos y el leve roce de la sangre en mis venas, Señor, ¿en dónde? Lo mismo que las nubes y más veloces las horas de mi infancia, Señor, ¿en dónde? Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oramos con el Salmo 30 Súplica confiada de un afligido Antífona Sé tú, Señor, la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve A ti, Señor, me acojo No quede yo nunca defraudado Tú que eres justo, ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sé tú, Señor, la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor Desde lo hondo a ti grito, Señor Señor, Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos A la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes el respeto Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinel a la aurora Aguarda Israel al Señor Como el sentinel a la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Desde lo hondo a ti grito, Señor De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios No lleguen a pecar Que la puesta del sol No los sorprenda en su enojo No dejen lugar al diablo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor Según tu promesa Puede dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Oremos Señor Jesucristo Que eres manso Y humilde De corazón Y ofreces A los que vienen A ti Un yugo Llevadero Y una carga Ligera Dígnate pues Aceptar los deseos Y las acciones Del día Que hemos terminado Que podamos descansar Durante la noche Para que así Renovado Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Perseveremos Constantes En tu servicio Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche Tranquila Y una muerte Santa Amén Bajo tu protección Nos acogemos Santa Madre De Dios No deseches Las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos De todo peligro Oh Virgen Gloriosa Y bendita Líbranos 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 Líbranos